Tengo cinco hijos y el más pequeño se llama Roque. De tres meses le di una neumonía muy fuerte. Yo tenía los pies engarruñados y me decían, el niño nunca va a poder caminar, ya camina, ya habla. Ella vende V&A y tiene más de siete años vendiéndolo. Para mí es un negocio que sí deja, pues ayuda a uno con eso, ¿verdad? Primero que nada, pues queríamos saber en qué condiciones vivía y qué pudimos hacer por ella. Ella me dijo que nos iban a rehabilitar la casa por completo. Mi mamá ahorita está en Guadalajara, no sabe nada. Hoy nos levantamos con una lluvia terrible. Se renuevan instalaciones, se aplican acabados y se va a renovar todo el mobiliario. Vamos a rehabilitar el piso, pintura e instalaciones eléctricas. No sé cómo lo vaya a tomar mi esposa cuando vea esto. Hay armadores que no durmieron absolutamente nada. Ahorita cada quien tiene que poner el 120%. A ver si no le da un impacto. Me falta trapear y trapear y volver a trapear. Ya casi acabamos. Vamos a ver cómo se ve mejor. Yo pienso que es una lección para que no nos rindamos en la vida. Ya vamos a agradecerle, sacamos. Vamos a ver lágrimas. Queremos hacerle un reconocimiento. Acompáñenos para ver de qué se trata. ¿Te das cuenta que es otra casa, verdad? ¿Qué hacen magia? Es un sueño para mí, la verdad. No me quedan así. ¿Cómo a mí me ha Shirить en todas esas Sev ¿Está sin defenses небos? ¡Es un sueño para mí, por여 te ha parecido! ¡Evetís, señor, dulce, 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 dulce o dulce, 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 dulce y dulce, dulce. Gracias.